Hola, mi nombre es Olga Guerra, soy estudiante de administración de empresas. Mi grupo de trabajo, el cual está conformado por Ingrid Cepa y Ronald Padilla, estamos participando en la feria empresarial con un producto llamado Campiyuca, el cual fue creado con el fin de facilitarle el trabajo a muchas personas que no tienen el tiempo para de pronto cocinar muchas horas en su casa. Por lo tanto, nosotros ideamos que la yuca viniera ya precocida y con sabor a mantequilla. Campiyuca tiene como objetivo convertirse en una de las marcas líderes del mercado nacional y posicionarse como la empresa más importante de este sector. Campiyuca es una empresa dedicada a producción y comercialización de stick de yuca precocida, con procesos técnicamente naturales que ayudan a generar un producto de la más alta calidad. Nuestro producto va dirigido a todo tipo de personas y también a centros gastronómicos, restaurantes y hogares, ya que es un producto natural y rico en vitaminas. Campiyuca va a ser distribuido principalmente en la región Caribe. Este producto puede ser consumido por cualquier tipo de persona, ya que es un producto natural y rico en vitaminas. Con los ingresos de nuestra empresa queremos invertir en equipos que nos faciliten el trabajo y nos dupliquen la producción para así abastecer satisfactoriamente a nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!